Levanta tu perfume de adoración, tu eres digno de adoración Mi alma te bendice, mi alma te adora Porque tú has sido bueno, porque tú has sido grande Tu amor ha estado aquí, Señor, tu amor ha descendido Tu misericordia ha descendido en nuestras vidas, Señor Aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no te veremos Porque tú vas con nosotros, porque tú estás con nosotros Oh Espíritu, Espíritu Santo, desciende, derrama tu presencia Derrama tu presencia, Señor Desciende, Espíritu, desciende, Espíritu de Dios Mi alma te adora, mi alma te bendice Mi alma te da gracia, gracias Espíritu de Dios Gracias por amarme así, gracias por defender su gloria Gracias Padre, gracias Señor Oh Precioso Hijo de Dios Te amamos, te amamos Señor Dios Porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana Sino que los profetas hablaron de parte de Dios Impulsados por el Espíritu Santo Segunda de Pedro 1.21 Bienvenidos al servicio de la Escuela Profética de Ministerios Ebenecer En vivo, desde el Auditorio de Iglesia Ebenecer Zona 5 En la Ciudad de Guatemala Aleluya A usted, amado hermano que se acaba de conectarse A usted, bienvenido Esta mañana en la Escuela Profética Nuestro apóstol Sergio Ha delegado al pastor y maestro Estuardo Brán de Ebenecer Escuintla Te dejamos el tiempo Estuardito, que Dios te bendiga y te use Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Que el Señor me los bendiga Agradezco al Señor por este tiempo Igualmente al apóstol Sergio Por este tiempo tan hermoso Y el privilegio de poder exponer la palabra Así es de que, sin más preámbulo Quisiera pedirles por favor que me ayuden a hacer una oración Para suplicarle al Señor que nos hable y nos siga equipando a todos nosotros Tanto a los profetas como a aquellos que somos proféticos, ¿verdad? Padre, en el nombre de Jesús Estamos muy agradecidos Señor Una vez más contigo Por las misericordias que has derramado sobre cada uno de nosotros Y con estas misericordias Señor La oportunidad que nos das como siervos tuyos No solamente de seguirnos preparando nosotros Sino de preparar aquella desposada Que muy pronto se encontrará contigo en los aires Por favor, Señor, trae un espíritu de sabiduría Un espíritu de revelación Para que nuestra mirada interior siga siendo iluminada Y nuestra comprensión Señor Acerca de lo profético La podamos dimensionar Señor De una manera muy especial Padre, gracias por tu palabra La agradecemos en el nombre de Jesús Amén, Señor bendito y amén Bueno, ustedes saben que en el primer libro de crónicas Se nos habla de que doscientos principales Llegaron a ser expertos en discernir los tiempos Expertos en comprender los tiempos Pero también sabían lo que Israel debía de hacer De tal manera que en este tiempo Nosotros debemos como siervos del Señor Llegar a comprender y entender los tiempos En base no solamente a la revelación Que está viniendo del Espíritu Santo Sino en base a la revelación de la palabra Del Señor en este tiempo Quisiera ponerles en pantalla Algo que me parece muy extraordinario Dado que dentro de esos tiempos Que necesitamos entender nosotros Son los días de Elías Y dentro de las características De este tiempo Por lo menos yo puse aquí cuatro puntos Definitivamente que hay más Pero creo muy importantes estos puntos En estos tiempos que nos ha tocado vivir Repito, días de Elías Son tiempos de restauración familiar Eso lo habla el profeta Malaquías En su capítulo número cuatro Pero también son tiempos de oración ferviente Eso lo habla la carta de Santiago Cuando dice la escritura Respecto a Elías Que cuando él oró fervientemente Los cielos que habían estado cerrados Y como consecuencia ya no había llovido Se volvieron a abrir Pero hay algo que me parece muy importante Resaltarlo La oración ferviente de Elías Y por supuesto con el permiso de Dios Trajo apertura de cielos De cielos abiertos Y comenzó a llover nuevamente De tal manera que en los días de Elías Está íntimamente relacionada La oración ferviente Yo creo que este es un punto Muy muy importante Dado que nuestra comunicación Hacia el Señor El Señor tiene que ir siendo desarrollada Y más en este tiempo de crisis Que nos ha tocado vivir Yo veo en la escritura Que en esa escala de desarrollo Está la oración El clamor El gemido Y la intercesión Que viene a ser como El nivel más alto De comunicación divina Con el Señor Pero llama la atención esto La panorámica De la oración ferviente Como punto número 13 En los días de Elías Yo puse acá Que es un tiempo de preparación Para el arrebatamiento Y eso es lo que nosotros Estamos haciendo en este tiempo Tanto los siervos Como la desposada Que nos estamos preparando Para ese glorioso retorno En parucía del Señor Jesucristo Y como punto número 4 Y aquí es donde quiero enfocar Yo la temática de orden profética Que se me ha entregado En esta mañana Es que este tiempo Los días de Elías Es un tiempo que está Íntimamente relacionado Con lo profético De tal manera Que quiero llevarlos entonces Al segundo libro de Reyes Capítulo 2 Versículo número 1 En donde se nos habla De este personaje Elías Que si lo vemos entonces De dos ángulos Podemos ver a Elías Como el prototipo De los que se están preparando Para el arrebatamiento Pero también a Elías Como un prototipo De lo profético De tal manera Que lo profético No riñe No debería de reñir Con la preparación nuestra Para el encuentro Con el Señor Dice el segundo libro De Reyes Capítulo 2 Versículo número 1 Y sucedió Que cuando el Señor Iba A llevarse A Elías Al cielo En un torbellino Elías Venía de Gilgal Con Eliseo Note por favor Eliseo Otro profeta más En los días De Elías Y interesante Si me permite Hacer un paréntesis Que la primera vez Que se menciona La palabra o expresión Profeta En la escritura Es en el libro De Génesis Y está relacionado Con Abraham Que es llamado Profeta Y cuando vamos Al último libro De la escritura Libro de Revelaciones O Apocalipsis Como lo conocemos Ahí se nos habla De dos profetas En el capítulo Número 11 De Apocalipsis Los dos testigos Que hemos entendido A la luz de la palabra Que son Y representan A Elías Y al apóstol Juan Ahora También ahí Se nos habla En Apocalipsis Del falso profeta De tal manera Que de Génesis Apocalipsis Podemos ver La panorámica profética Que es importantísima Que nosotros La podamos Ir entendiendo Pero también Irsela explicando A la iglesia Y de esa manera Irla edificando Proféticamente Cuando vamos Al versículo Número 3 Quiero saltarme El verso 2 Para ir Apresurándome Dice Entonces Los hijos De los profetas Note por favor Aquí ya no solamente Está hablando De Elías Como profeta No solamente De Eliseo Como profeta Sino Ya se nos une Un grupo más Los hijos De los profetas Que estaban en Betel Salieron al encuentro De Eliseo Y le dijeron Sabes Que hoy El Señor Te quitará Tu Señor De sobre ti Y él dijo Si Yo lo sé Callada Mire que precisión Profética Tenían los hijos De los profetas Y también Eliseo Sabían El día En el que El Señor Iba a quitar A Elías De la tierra Y definitivamente Si los hijos De los profetas Sabían El día Que iban a venir Por Elías Y también Lo sabía Eliseo Por supuesto Que el protagonista Que era Elías También lo sabía Aquí vemos Una precisión Profética En cuanto Al arrebatamiento Si lo vemos Desde esta panorámica De Elías Y de tal manera Que ahora Lo que nosotros Hemos estado haciendo Y recibiendo De mano apostólica Es el calcular El tiempo profético Que nos ha tocado Vivir De hecho La escritura Dice que ya estamos En el tercer día Y al apóstol Juan Le revelaron Que era la última hora No tenemos todavía La precisión profética Pero si estamos Calculando proféticamente El tiempo Escatológico Profético Que a nosotros Nos ha tocado Vivir Ahora Acompáñenme Por favor Al versículo Número 5 Y los hijos De los profetas Que estaban En Jericó Se acercaron A Eliseo Y le dijeron Otra vez Sabes Que hoy El Señor Te quitará De sobre ti Y él respondió Si yo lo sé Callado Note por favor Por segunda vez Le están preguntando O le están afirmando A Eliseo Que iba a ser Quitado Elías De la tierra Ahora Acompáñenme Al verso 11 Por favor Porque lo que estoy Relacionando es Lo profético Con el arrebatamiento Pero también Con lo profético Que nos ha tocado Vivir en estos tiempos Finales Previo Al arrebatamiento De la novia En el versículo 11 Dice Y aconteció Que mientras Ellos iban Andando Y hablando Aquí apareció Un carro De fuego Y caballos De fuego Que separó A los dos Y Elías Subió al cielo En un torbeíno Solo permítame Hacer un pequeño Paréntesis Aquí que me parece Muy extraordinario Importante hacerlo Dice que Esos caballos De fuego Separaron A los dos De tal manera Que antes De Del arrebatamiento De la subida De Elías Al cielo Hubo Separación Y eso Lo podemos Nosotros Enmarcar En este tiempo Profético Y escatológico Que nos ha tocado Vivir En donde hay Tiempo De separación Este es un Tiempo De separación Por supuesto Por supuesto Que aquí fue Una separación De Elías De Eliseo Pero también Yo lo veo Desde el punto De vista De una separación Que debe de haber De aquellos Que nos estamos Preparando Para el arrebatamiento De aquellas malas Alianzas Que lo que van A producir Es una falta De preparación Para la subida Versículo número Doce Lo vio Eliseo Este es otro Dato importante Eliseo vio Cuando Elías Estaba subiendo De aquí Sin ser un Criterio pastoral Sino que lo vemos Aquí plasmado En el versículo Doce Entonces existe La posibilidad De que hayan Algunos Que vean Cuando otros Se vayan Y si esto Lo ponemos En el contexto De que la escritura Dice en los evangelios Estarán dos En una cama Uno será tomado Y el otro Será dejado Estarán dos mujeres En un molino Una será tomada Y la otra Será dejada Como que nos Deja ver ahí De que van a ver Algunos Que pueden Ver este Ascenso De los que Van a subir Y que terrible Va a ser Para aquellos Que habiendo Sabido Sabido Acerca del Arrebatamiento No se prepararon En el verso Doce dice Lo vio Eliseo Y clamó Padre mío Padre mío Los carros De Israel Y su gente De a caballo Y no Lo vio más Entonces Tomó Sus vestidos Y los rasgó En dos pedazos Verso 13 También recogió El manto De Elías Que se le había caído Y regresó Y se paró A la orilla Del Jordán Y tomando El manto De Elías Que se le había caído Golpeó las aguas Y dijo ¿Dónde está el Señor? El Dios de Elías Y cuando Él golpeó También las aguas Estas se dividieron A uno Y a otro lado Y pasó Eliseo Lo que quiero Hacer Una Un señalamiento De todos estos pasajes Es De la preparación De los que Estamos Preparándonos Valga la redundancia Para el arrebatamiento Con lo profético Elías Profeta Eliseo Profeta Y también Habla de estos Grupos De hijos De profetas También Ok Entonces Antes del arrebatamiento Otro de los aspectos Que debe ser tomado Muy en cuenta Y que son parte De los días De Elías Porque acuérdense Que una de las Confrontaciones Que tuvo Elías Fue contra Jezabel En lo físico En lo literal Y que entendemos Que ahora Nosotros Tanto los siervos Como la iglesia Está teniendo Una confrontación Directa Contra un espíritu Jezabélico Y ese espíritu Jezabélico Es enemigo De los verdaderos Profetas Y miren lo que dice El primer libro De Reyes Capítulo 18 Versículo Número 1 Y versículo Número 2 Dice El Señor Vino a Elías En el tercer año Diciendo Ve Muéstrate Acab Y enviaré Lluvia Sobre la faz De la tierra Y Elías Se fue a mostrar Acab Y el hambre Era muy intensa En Samaria Verso 3 Y Acab Llamó a Abías Que era mayor Tomo de la casa Y Abías Temía En gran manera Al Señor Nota el dato Que se nos da De Abías Un protector De profetas Un escondedor O escondedero De profetas Y Abías Temía En gran manera Al Señor Verso 4 Pues sucedió Que cuando Jezabel Destruyó Esa palabra Es importantísima Jezabel Destruye A los profetas Esa palabra Destruir Cuando la vamos Nosotros A ver Según la palabra Karat Tiene varios significados Pero me llamaron La atención Cuatro de ellos Porque además De significar Karat Destruir Significa Amputar Dividir Pactar O separar Entonces Si tomamos en cuenta Estos significados Lo que está haciendo El espíritu Jezabélico En este tiempo Y por supuesto Con los profetas Verdaderos Y con los proféticos Porque hemos entendido Que no todo el profético Es profeta No todo el que profetiza Es profeta Pero de igual manera Va a ser atacado Por un espíritu Jezabélico Pues sucedió Que cuando Jezabel Destruyó a los profetas Cuando Jezabel Amputó A los profetas Dividió A los profetas Pactó Con los profetas Separó A los profetas Creo que son Términos Que debemos De tomarlo Muy en cuenta Porque es una forma En la que opera El espíritu De Jezabel Ante Lo profético En este tiempo Para destruirlo ¿Cómo? Amputando Cuando vemos En un diccionario Por ejemplo El diccionario De la Real Academia Española Amputar Habla de quitar Un miembro del cuerpo Mire que interesante Esto ¿Verdad? Porque esa es una De las formas En las que ataca Jezabel Utilizando Lo falso Los falsos profetas Para hacer amputaciones En el cuerpo O contaminar A los verdaderos profetas Para que ellos Se encarguen De hacer amputaciones En el cuerpo Mutilaciones En el cuerpo Pero también Una de las formas En las que ataca Jezabel Es dividiendo Dividiendo A los profetas Por eso Por eso no podemos Permitirnos Tanto los profetas Como los proféticos El ser divididos Sino que este es un tiempo En el que tenemos Que armonizar Ese es un tiempo En el que tenemos Que batallar En contra De las divisiones Y unirnos Hoy más que nunca Pero también Una forma En la que Jezabel Va a tratar De destruir Lo profético Es hacer Pactos Y alianzas Con los profetas Verdaderos De tal manera Que un profeta Verdadero Puede Llegar a pactar Con el espíritu Jezabélico Y de esa manera Dejar su función De equipar Adecuadamente A los santos Y entonces Llevarlos por otros Caminos Y otros senderos Que no será Precisamente El de desarrollarlos Y también Dividir Que es Prácticamente Un sinónimo De separación Me llamó mucho La atención Como ataques Espíritu Jezabélico A los profetas En este tiempo Y dice Que Abdias Entonces Lo que hizo Fue tomar A los 100 profetas Y los escondió De 50 en 50 En una cueva Dice que los sustentó Con pan y agua Si estamos En los días de Elías Es un día De persecución De parte Del espíritu Jezabélico A los profetas Verdaderos Pero este es un tiempo En donde también Los profetas Verdaderos Y los proféticos Deben de esconderse En los escondederos Que Dios tiene Preparados para ellos Para que no sean Destruidos Ni sean alcanzados Por el ataque Jezabélico Y lo que me llama La atención Es que Abdias Uno de los significados Es el que adora El que adora Y eso me lleva A entender Que De una atmósfera Profética Una atmósfera De adoración Va a guardar A los verdaderos Profetas Y a los proféticos En este tiempo Para que no sean Alcanzados Por ese espíritu Jezabélico Y miren Dice que fueron Sustentados Con pan Con alimento Con pan Que desciende Del cielo Y con agua Con fluir Del espíritu santo También Creo que Esto es Parte de la forma Como los profetas Y los proféticos Pueden esconderse En este tiempo Avancemos Otro poquito más Ya les voy a dejar Saber El nombre del título Aunque Estamos hablando De lo profético Y todo lo que está sucediendo En este tiempo En los días de Elías Antes de las bodas Mire esto Me llamó mucho La atención Va a haber Profecías Falsas Si va a haber Profecías falsas Van a haber Profetas Falsos Dice En el libro De Neemías Capítulo 6 Versículo Número 10 Cuando entré Yo en casa De Semaías Hijo de De Laía Hijo de Meetabel Que estaba Encerrado ahí Encerrado ahí Él dijo Reunámonos Aquí está hablando Neemías Reunámonos En la casa De Dios Dentro del templo Y cerremos Las puertas Del templo Note lo que Él está diciendo Cerremos Las puertas Del templo Porque vienen A matarte Vienen de noche A matarte Pero yo le dije Huir un hombre Como yo Hay una versión Que dice Un hombre Como yo Habrá de huir Acaso uno Como yo Entraría al templo Para salvar Su vida Y le dice No entraré Verso 12 Entonces Dice Neemías Me di cuenta Me di cuenta Discirnió Discirnió Me di cuenta De que ciertamente Dios No lo había enviado Y acuérdese usted Que el Señor No envía A los falsos Ellos solo se envían Sino que había Dicho su profecía Contra mí Porque Tobías Y Sambalat Le habían pagado Le pagaron Por esta razón Para que yo Me atemorizara Y obrara De esa manera Y pecara Y ellos Tuvieran Un mal informe De mí Y pudieran Reprocharme Detengámonos Un momentito Aquí Neemías Es un libro Que antecede A Esther Esther Es uno De los libros Que en figura Nos hablan De las bodas Del cordero Por ejemplo Ruth Habla En figura De las bodas Del cordero De la boda De la sulamita Con Salomón También tenemos El libro El cantar De los cantares ¿Verdad? Perdón Ahí sería La sulamita Con Salomón El libro De Ruth Que nos habla Del casamiento De Ruth Con Boaz Pero aquí En el libro De Neemías Que es el libro Que antecede Al libro De Esther En donde hay Una boda Que es una figura De las bodas Del cordero Por eso yo veo El libro De Neemías Si lo vemos En una línea De tiempo Escatológica Lo veo Como lo que Está sucediendo Ahora Antes De las bodas Del cordero Antes de la boda De Esther Con el rey Azuero Mire lo que Está sucediendo Están Manifestándose Profecías Falsas Eso es lo que Está sucediendo En este tiempo Pero avancemos Porque no me quiero Detener ahí Solamente le estoy Presentando Señales Del fin De los tiempos Respecto A lo profético En Mateo Capítulo 24 Versículo 11 El Señor Jesucristo Está diciendo Acá Y se levantarán Muchos Falsos profetas Y a muchos Engañarán Cuando usted Revisa En Mateo Capítulo 24 Uno Uno de los Títulos Dentro de la Estructura De Mateo Capítulo 24 Dice Señales Del fin De los tiempos Entonces Este ya es El tercer Ejemplo Que les estoy Poniendo Aparte De los días De Elías Aparte De el libro De Nemías Previo a las Bodas Del cordero Representada En la boda De Esther Y del rey Y ahora El Señor Jesucristo Dice Anunciando Y advirtiendo Que se van A levantar Falsos profetas Y que van A engañar A muchos Ahora En el primer libro De Juan O primera carta Perdón De Juan Capítulo 4 Versículo Número 1 Dice Juan Hermanos Queridos No crean A cualquiera Que pretenda Poseer El espíritu Esto me llamó Mucho la atención Hagan más bien Un discernimiento Para ver Si pertenece A Dios Porque han surgido En el mundo Muchos Falsos profetas Usted se recuerda Que una de las funciones Que tenían Los sacerdotes En el antiguo Testamento Era enseñarle Al pueblo A discernir A discernir Entre lo limpio Y lo sucio Entre lo santo Y lo profano De tal manera Que una de las funciones Ministeriales Nuestras Es enseñarle Al pueblo También a discernir Entre lo limpio Y lo impuro Entre lo santo Y lo profano Pero también Ayudarles A discernir Entre los Verdaderos Profetas Y los falsos Profetas Para que ellos A su vez Entonces No sean Engañados Pero mire Cómo dice Esta versión Y perdone Que se me olvidó Ponerle ahí La versión En donde Lo encontré Pero usted Pues que diestro Ahí en la palabra Lo podrá encontrar Pero dice Hagan Hagan un discernimiento Para ver Si esto Pertenece a Dios Y está hablando De los falsos Profetas En esta otra Versión Dice Amados No creáis No creáis A todo Espíritu Pero mire Cómo dice Acá Interesante Sin antes Examinar Las escrituras Y aquí me recordé De lo que Muchas veces Nos ha recordado El apóstol Sergio Cuando nos dice El discernimiento No siempre está Pero siempre llega Pero Pero Qué importante Es no solamente Pedir el discernimiento Para discernir Lo falso Sino también Mantener Un examen Constante Y exhaustivo De las sagradas Escrituras Puesto que En ellas Vamos a obtener El discernimiento Para poder Nosotros Hacer la diferencia Entre los Verdaderos Profetas Y los Falsos Profetas Que han salido Por el mundo Ahora Cuando la Biblia Habla De falsos Profetas La palabra Griega Que se utiliza Ahí Es Pseudo Profetes Y que En el griego Tiene varios Significados Y entre ellos Dice Que significa Profeta Escurio Un pronosticador Un impostor Religioso Y los sinónimos Mire qué interesante Esto Los sinónimos De espurio Son Ilegítimo Adulterado Falsificado Falsificado Y fraudulento De tal manera Que cuando estamos Hablando De los Falsos Profetas De los Pseudo Profetas Estamos Hablando De Impostores Y esa palabra Impostor Según el diccionario De la Real Academia Española Dice que es Alguien que Finge O que engaña Con apariencia De verdad Y esto es bien Pero bien interesante Y bien importante Resaltarlo Porque acuérdese usted Que la mentira Empieza Con cierta Verdad Para de esa manera Seducir Engatusar Y poder Engañar Sutilmente Pero todo Lo que viene Después Es una Ensarta De mentiras Por eso El impostor Va a utilizar Granos De verdad Para poder Meter Las montañas De mentira Un impostor Es un Suplantador Es una Persona Que se hace Pasar Por alguien Que no es Ahí es donde Nosotros Necesitamos La intervención De la ayuda De Dios Para que nos Ayude Por medio De la revelación Discernir Lo que se está Haciendo Pasar Por verdadero O que la misma Palabra Nos ayude Y este es el caso En esta oportunidad Ingresar a la palabra Escudriñar la palabra Para que la palabra Nos enseñe a nosotros Acerca de De los Falsos Y acerca de los Verdaderos Pero ahora Voy a tocar yo Más Más que a los Verdaderos A los falsos A los Impostores Entonces Este es el nombre Del título Que yo quisiera Entregarles Ahora Y ahí Comenzar El desarrollo De esta Temática Y digo temática Porque hablar De lo profético Mis amados hermanos Es una estructura Profética Muy amplia Tenemos que hablar De la importancia De lo profético Ahorita estamos hablando De los días De Elías Tenemos que hablar De los falsos profetas De los enemigos Proféticos Y dentro De la estructura Profética De las eras Proféticas Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Es una temática Preciosa Impresionante Y muy importante Pero ahora Quiero hablar De cómo Debemos de examinar Nosotros Entonces A los profetas Impostores Esa palabra Examinar Significa Observar Atenta y cuidadosamente A alguien O algo Para conocer Sus características O cualidades O su estado De tal manera Que entonces Déjeme presentarle Ahorita Este cuadrito De nueve puntos Y por supuesto Que puede ser Que haya más Que haya más Hoy solo voy a tocar Lo que me ayude El tiempo ¿Verdad? Pero digamos En el punto Número uno Que aparece En Apocalipsis Dieciséis Verso trece Debemos De escudriñar Acerca Del falso Profeta Acuérdese Que aquí Estamos hablando Del falso No de los falsos En singular Del falso Profeta Que va a operar En ese tiempo Tribulacional Punto dos Ananías Hijo de Azur Lo podemos encontrar En Jeremías Veintiocho Del verso Uno Al diecisiete Acab Y Sedequías Jeremías Veintinueve Del verso Veintiuno Al veintitrés Semaías El Neelamita Jeremías Veintinueve Del verso Veinticuatro Al treinta y dos Sedequías Hijo De Kenaana Primer libro De Reyes Veintidós Capítulo Veintidós Del verso Número once Al veinticinco Semaías Hijo De Laía Neemías Capítulo seis Verso diez Al trece Y este Semaías No es el mismo Del punto Número cuatro El punto Número siete Noa Díaz La profetiza Neemías Seis Catorce Bar Jesús O Elimás Hechos Capítulo trece Verso seis Al doce Y Jezabel Apocalipsis Dos Versículo Número veinte Por lo menos Creo que aquí Tenemos nueve Puntos Que debemos De ponerles Mucha Pero mucha Atención Y repito Lo que me dé el tiempo Para poder escudriñar Algunos de estos Ahora Miremos el perfil Entonces De los impostores De los falsos Profetas Actúan Como lobos Esto me llamó Mucho la atención Y quizá usted Ya lo escudriñó Pero permítame Por favor Darle Una repasadita A esto Dice Mateo Capítulo siete Versículo Número quince Cuidaos De los falsos Profetas Que vienen A vosotros Con vestidos De ovejas Pero por dentro Son lobos Rapaces La apariencia Que tienen Son de ovejas Pero por dentro Su identidad Son Lobos Rapaces De tal manera Que nosotros No solamente Deberíamos De estar Procurando Procurando Con la ayuda Del Señor Observar Y vigilar A falsos Profetas Sino también Dentro Del mismo Cuerpo De Cristo A ovejas A ovejas Pero que por dentro Son Profetas Falsos Falsos Son Lobos Rapaces Es decir No sé si me Deí a entender Con esto Es decir No solamente Tenemos Que discernir A los Ministerios Falsos Sino 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 También Ponerles El sumo Cuidado A ovejas Que dentro Del cuerpo De Cristo Aunque son Ovejas Realmente Aunque tienen La apariencia De ovejas Mejor dicho Por dentro Su identidad Son falsos Profetas Pero están Vestidos De ovejas Para poder Engañar Al rebaño Aquí Digamos Podemos ver Que el engaño Es al rebaño No necesariamente Al ministro Que está Al frente Por eso Es que tenemos Que tener Una vigilancia Constante Del rebaño Esa palabra Lobo Que aparece ahí Viene O proviene Del vocabulario Latino Lupus Que tiene El mismo Significado Y que se empleaba Fíjese Que tremendo Esto Y que se empleaba En femenil Para referirse A las prostitutas Tal vez Por aquello De trabajar Bajo La luna De ahí También Provienen Palabras Como Lupanar O prostíbulo Y abajo Le pongo La fuente Donde lo pude Encontrar esto Pero miren Con qué Están relacionados Los impostores Los falsos Profetas Con lobos Y ellos Están Íntimamente Ligados A la prostitución De tal manera De tal manera Que un falso Profeta Una de sus Misiones O de sus Funciones Es Prostituir Al pueblo Y cuando hablamos De prostitución No sólo hablamos De una relación Sexual ilícita Sino que cuando hablamos De prostitución Estamos hablando De llevar Al pueblo Hacia una Falsa Adoración En promedios Capítulo Número 6 Versículo 6 Hablando Precisamente De la ramera O de la prostituta Dice acá En la versión Al día Pues la ramera Va tras Un pedazo De pan Esta Esta es una De las características O uno De los perfiles De los falsos Profetas De los impostores Que van Detrás De un pedazo De pan Pero después Dice Pero la adúltera Va tras El alma Valiosa Del hombre Es decir Los falsos Profetas Van detrás De un pedazo De pan Y esto Concuerda Con lo que dice El profeta Miqueas Capítulo 3 Versículo Número 5 Esto dice El Señor Contra los falsos Profetas Que seducen A mi pueblo Los cuales Le despedazan Con sus dientes Y predican Paz Y al que No les pone Alguna cosa En su boca Le mueve En guerra A pretexto De su santidad Mire la relación Que está haciendo Aquí el profeta Miqueas De los falsos Profetas Con los lobos Con los que despedazan Con aquellos Que profetizan Paz Pero si les ponen Un bocado De pan En la boca Es decir Es decir Los falsos profetas Hermano Son avariciosos Predican O profetizan Por el dinero Avancemos Los lobos Son cazadores Y su dieta Es eminentemente Carnívora Por eso Una de las sugerencias O consejos Que nosotros Debemos de darle Constantemente A las ovejitas Que estamos cubriendo Es que sean espirituales Que vayan Constantemente Como Subyugando La carne Al viejo Hombre Para que no sean Presas De los lobos Rapaces Que están cazando En este tiempo Con falsas Profecias Es aquí el capítulo 22 Verso 27 Sus príncipes En medio de ellas Son como lobos Aquí habla de príncipes Pero quiero hacer La asociación Del lobo Con falso profeta Sus príncipes En medio de ellas Son como lobos Que desgarran La presa Que derramando sangre Y destruyendo vidas Para obtener Ganancias Injustas Si no les ponen Un pan en la boca No les profetizan paz ¿Por qué? Porque son Avariciosos Porque ellos Aman Las ganancias Injustas Eso es parte Del perfil De los profetas Los falsos profetas Se están levantando Con el propósito De engañar A la iglesia Con estas situaciones Que son importantes También que las vayamos Analizando Por eso Hasta el momento Le he dado Como generalidades Para que Nosotros vayamos Y profundicemos Un poquito más Sobre todos estos aspectos ¿De qué manera Van a estar engañando A la iglesia Estos impostores? Número uno Engañando Número dos Con oráculos falsos Número tres Con sueños falsos Y número cuatro Con visiones Falsas Ya hablamos un poquito Respecto al engaño Pero déjeme ponerle Este pasaje De Mateo 24 11 Que es el que usamos ¿Verdad? Que los Los falsos profetas Engañarán A muchos Pero mire Mire lo que dice Dentro de las señales Del fin de los tiempos Y estando él sentado En el monte De los olivos Se le acercaron Los discípulos En privado Diciendo Dinos cuándo sucederá Esto y cuál será La señal de tu venida Y de la consumación De este siglo Respondiendo Jesús les dijo Mirad Que nadie Los engaña Ellos estaban Preguntando Por señales Y en el verso Número 4 El Señor les dice Mirad Que nadie Los engañe Esa palabra Engañar Según el numeral De la concordancia Strong 410 Es la palabra Planao Y significa Hacer vagar Errar Extraviar Descarriar Y seducir Entonces ¿De qué manera Van A influenciar Estos Impostores Estos falsos Proféticos A la iglesia La van A hacer Vagar La van A hacer Vagar Mire En este tiempo Es tan terrible Como hay Profetas Que pueden Estar Sonsacando O sacando Ovejitas De un redil En base A falsas Profecías Inclusive Diciéndoles A ovejas Que tienen Un ministerio De orden Primario Cuando quizá No lo tienen Y quizá En el mejor De los casos Si lo tienen Pues todavía No ha llegado El tiempo De su Reconocimiento Y de que Comiencen A fluir En esta Misión Y entonces De esa Manera A muchos A muchos Hermanos Los hacen Vagar Los hacen Errar Los extravían De los propósitos De Dios Recordemos Que los muchos Son nivel De atrio Mateo 22 13 Entonces El rey Le dijo A los sirvientes Atadle Las manos Y los pies Y echadlo A las tinieblas De afuera Ahí será el llanto Y el crujir De dientes Este es el periodo Tribulacionario Las tinieblas De afuera Pero miren El verso 14 Porque muchos Son los llamados Pero pocos Son los escogidos De tal manera Que este Que están lanzando Las tinieblas De afuera Está puesto Dentro del nivel De los muchos Y los muchos Van a ser engañados Engañados En este tiempo ¿Por quién? Por los falsos profetas Por los impostores Por eso es nuestra tarea Como ministros Como siervos Del Señor El de ir llevando Al pueblo del Señor De nivel En nivel Del nivel De atrio Al nivel Del lugar santo Y del nivel Del lugar santo Al nivel Del lugar santísimo Porque recordemos Que aún Los escogidos Que están dentro Del nivel Del lugar santo Viéndolos Desde esta Panorámica Dice que aún Va a haber Escogidos Que van a ser Engañados Por eso es necesario Llevar a la Iglesia Al pueblo Del Señor A la amada Hacia el nivel Del lugar santísimo Porque ahí No va a ser Engañada De qué manera Van a operar Estos falsos Profetas O impostores Con oráculos Falsos Lamentaciones Capítulo 2 Verso número 14 Tus profetas Tuvieron para ti Visiones Falsas Y necias Y no manifestaron Tu iniquidad Para que regresaras De tu cautiverio Sino que dieron Para ti Oráculos Falsos Y engañosos Miren lo que hace Por favor El oráculo Falso Y engañoso Interesante eso Vuelva a leer Conmigo el verso 14 Tus profetas Tuvieron para ti Visiones Falsas Y necias Y no Manifestaron Tu iniquidad Para que regresaras De tu cautiverio Sino que tuvieron Para ti Oráculos Falsos Y engañosos Entonces Los falsos Los impostores No le hablan De su pecado A la iglesia No manifiestan La iniquidad Del pueblo Para que ellos Puedan regresar De su cautiverio Y esa es una forma En la que están Operando En este tiempo Estos falsos profetas Digamos En el punto Número 3 Que tengo acá Respecto A los sueños Falsos Venga conmigo A Jeremías Capítulo 23 Versículos 25 Y 27 He oído Lo que dicen Los profetas Que profetizan Mentira En mi nombre Diciendo He tenido He tenido un sueño He tenido un sueño ¿Hasta cuándo? ¿Qué hay en los corazones De los profetas Que profetizan La mentira De los profetas Que proclaman El engaño De su corazón Que tratan Que tratan De que mi pueblo Se olvide De mí Con los sueños Que se cuentan Unos a otros Tal como sus padres Olvidaron mi nombre A causa de Baal Miren De qué manera Utilizan Entonces Estos falsos Los sueños Falsos Lo utilizan Para apartar Al pueblo Del Señor Para que se olvide El pueblo De su Señor Y se vaya En pos De los Baales Jeremías Capítulo 23 Verso 32 Aquí estoy Contra Los que profetizan Sueños falsos Declara El Señor Y los que cuentan Y hacen Errar A mi pueblo Con sus mentiras Y sus presunciones Cuando yo No los envié Ni les di órdenes Ni son de provecho Alguno Para este pueblo Declara El Señor ¿Qué hacen Los sueños Falsos? Hacen que el pueblo Se mantenga Errando Constantemente Hacen Errar Al pueblo Del Señor Zacarías Capítulo 10 Versículo Número 2 Porque los terafines Hablan iniquidad Y los adivinos Ven visiones mentirosas Y cuentan Sueños falsos En vano Dan consuelo Por tanto El pueblo Vaga Como ovejas Está afligido Porque no hay pastor Mire La consecuencia De los sueños Falsos Hacer Del pueblo Un vagabundo Y que no Esté bajo La tutela Ni bajo La vigilancia De un pastor Y de esa manera Se mantenga Afligido Y por último Las visiones Falsas Para eso Quiero llevarlo A Ezequiel Capítulo Número 22 En el versículo Número 28 Que dice De la siguiente manera Los profetas Vamos a ver Los profetas Todo lo blanquean Mediante visiones Y predicciones Mentirosas Mire que tremenda Esta versión Los profetas Todo lo blanquean Mediante visiones Falsas Y predicciones Mentirosas Alegan Que lo ha dicho El Señor Omnipotente Cuando en realidad El Señor No les ha dicho Nada Se recuerda Que esto mismo Le dijo el Señor A los fariseos Les dijo Sepulcros Blanqueados Que por fuera Parecen hermosos Pero por dentro Son huesos Y podredumbre Entonces Una de las formas Como funcionan Los impostores Los profetas Falsos Es blanquear Únicamente Dar Una apariencia De bienestar Hacia quien Están dirigiendo La profecía O las visiones Falsas O los sueños Falsos Aunque por dentro Este mal Por eso Acabamos de ver Hace algún momentito Que no les hablan De su pecado Y de su iniquidad Para hacerlos Volver de la cautividad Porque lo que les interesa A los impostores Es el dinero No les interesa El alma Del pueblo El alma Del rebaño El alma De los hijos De Dios Les interesan Las ganancias Injustas Ezequiel capítulo 22 Versículo 28 En la versión Torres Amar Y tus profetas Revocaban Sin la mezcla Necesaria Adulando Al pueblo Con falsas visiones Y mentirosas Vaticinios Diciendo Pero mire De qué manera Entonces Funcionan Los falsos Adulando Adular Es alabar De forma Exagerada Y generalmente Interesada A una persona Para conseguir Un favor O ganar Su voluntad Qué terrible Condición La de los falsos Profetas Pero sabe Que mi amado Hermano Que los Verdaderos Profetas En este tiempo Entonces Si no se Cuidan Y también hablo De los proféticos Si no se Cuidan Tanto los Profetas Verdaderos Y los proféticos Van a ser Contaminados Por estas Actitudes De los falsos Profetas Definitivamente Que vemos En la escritura Y por eso La estamos Escurriñando En esta oportunidad Que la profecía La profecía Como un don De profecía Viene A edificar A la iglesia Viene A consolarla Pero cuando ya Un profeta O un profético Comienza A adular A alabar De una forma Exagerada E interesada Porque él Lo que quiere Conseguir Es un favor O ganarse La voluntad De alguien Necesitamos Nosotros Desautorizar Esos sueños Proféticos Esas visiones Proféticas Esas profecías Por eso Tenemos que estar Al tanto Del rebaño Mis amados hermanos Porque de repente Llegan con nosotros Ovejitas Que fíjese Pastor Que un hermano X Me llamó Puede ser De la misma Congregación Que estemos Pastoreando De otras Me llamó Y que me había Soñado O que había Tenido una visión De mí Y el pueblo Tan fácilmente Que recibe Todo eso Cuando el pueblo Ha sido enseñado Para que Hay que tamizar Las visiones Que dan por teléfono Los hermanitos ¿Verdad? Hay que tamizar Los sueños Que muchas veces Tienen Y que deben De ponerse Bajo autoridad Pastoral O bajo autoridad Apostólica Eso es muy importante No sé si me va a dar tiempo Pero dentro del listado Se recuerda Que les puse Les puse A varios falsos profetas Pero creo que No sé si me va a dar tiempo Para hablar De unos dos o tres Pero si no Hablemos del perfil Entonces del Falso profeta O del impostor Sedequías Ya me quedaron Solamente Diez minutitos No sé si me va a dar tiempo Solamente para este Pero si no Ahí le dejé El listado Para que usted En su momento Si así Lo desea Hacerlo Lo siga escudriñando Sedequías Cuyo Nombre Significa Según el diccionario Hitchcock El Señor Es mi justicia O la justicia Del Señor Y este era un falso Y miren lo que significaba Por eso Ahora yo entiendo Ovejas Pero que su identidad Son falsos Sedequías Le vamos a poner Un nombre A un falso Cuyo significado Hable De la justicia Del Señor De Jehová Sirkenú Y que hable De la justicia Del Señor Ese es el disfraz Que se pone El nombre Verdadero Un nombre Verdadero Que los disfrace Realmente De la identidad Falsa O impostora Que ellos tienen Porque este personaje Pues yo les pongo ahí No le hizo honor A su nombre Como el caso De Bar Jesús Que significa Hijo de Jesús Pero según Hechos capítulo Trece Verso seis Bar Jesús Era un falso Profeta Entonces Los falsos Profetas Miren dentro Del perfil De este Sedequías Actúan Sin la dirección De Dios Estamos utilizando En este momento Las escrituras Las estamos examinando Para poder discernir La forma Como operan Los impostores Primer libro De Reyes Capítulo veintidós Versículo Número once Sedequías Hijo de Kenaná Uno de los profetas Hizo unos cuernos De hierro Entonces Él le dijo Acab El señor Dice Tú usarás Estos cuernos Para luchar En contra Del ejército De Siria Lo derrotarás Y lo destruirás Los demás Profetas Estuvieron de acuerdo Con Sedequías Diciendo Que marche Ya tu ejército A luchar Contra el ejército De Siria El ramón De Galahad Los vencerás Porque el señor Te dará la victoria Cuando usted revise El contexto De esta historia Es cuando hacen alianza El rey De Israel Con el rey De Judá Y aquí Viene este impostor Se hace Unos cuernos De hierro Mire Este es un acto Profético falso Por eso Dentro de la estructura Profética Tenemos Necesariamente Que ir a la escritura Y ver Los actos Proféticos Que fueron guiados Por el espíritu De Dios Que fueron guiados Por el señor Y que por supuesto Si el señor Lo permitiera Así Puede ser Que venga Un rema Muy particular Y se haga Un acto profético De los que ya están En la escritura Pero puede ser Pero puede ser Que el señor Nos ponga Como siervos Hacer un acto Profético Pero bajo La guianza Del espíritu Santo Del señor Pero aquí Me oyó Un acto Profético Que no estaba Guiado Por el señor Se hizo Unos cuernos De hierro Y note Por favor Esta apariencia Le daba La apariencia Al falso Profeta Y que juntamente Con los demás Profetas Que dijeron Amén A este acto Profético De que era algo Poderoso Que era algo Que estaba entrando Por los ojos De los reyes Que estaban Necesitados De la dirección De Dios Para ver si Iban a ir A la batalla O no Iban a ir A la batalla Por eso Que importante Es y gracias A Dios Hermanos Amados Que estamos En un ministerio Y bajo Un ministerio Apostólico Que nos nutre Constantemente De la revelación Y de la palabra Bendita Para que no hagamos De los escenarios Que utilizamos Para predicar Perdónenme La expresión Payasadas Como lo hemos visto A veces Hermanos En el YouTube Que utilizan Escobas Que utilizan Los chicles Que utilizan Y un montón De situaciones ¿Verdad? Sino que Hemos aprendido A dar El alimento La palabra Del Señor Y por supuesto Por supuesto A aceptar La guianza Del Espíritu Santo Si vamos a hacer Actos proféticos Que no se trata De hacer El mismo acto Profético En todas las iglesias Donde uno va A no ser Que el Espíritu Santo Pues lo certifique ¿Verdad? Ok Entonces Sedequías Se hace Unos cuernos De hierro Mira el perfil De este falso De este falso La palabra Cuando dice Cuando dice que hizo Hizo unos cuernos De hierro En la palabra Asá El numeral 6213 De la concordancia Strong Entre los significados Está Actuar Practicar Y según El diccionario De la Real Academia Española Es actuar Y desarrollar Miren Un espectáculo Público ¿Qué fue lo que hizo Entonces Sedequías Cuando se hizo Se fabricó Unos cuernos De hierro Hizo un espectáculo Público Cuando el Señor Hermano No quiere que se hagan Espectáculos Espectáculos Públicos El Señor No depende De los espectáculos Públicos Para hacer llegar Su mensaje Y su palabra Bendita A que el Señor Nos guarde De hacer espectáculos Públicos Hermano Y que siempre Le demos Toda la gloria Y toda la honra Al Señor Porque Él La merece Hoy Y siempre Y por toda la eternidad Este acto Entonces profético No le había sido Dado por Dios Aunque Dios Sí pidió Que profetas Hicieran Actos proféticos Que reflejaban Una enseñanza O un mensaje De parte del Señor Por ejemplo En Ezequiel Capítulo 4 Del verso 1 Al verso 15 Ahí podemos ver Un acto profético Que se le entregó O que se le dirigió Se le habló A Ezequiel Ezequiel Capítulo 5 Versículo 1 Al versículo Número 6 Ok Los falsos profetas Acomodan El mensaje Por favor Les recuerdo Que estamos hablando Del perfil Del impostor Sedequías Según el primer libro De Reyes Capítulo 22 En su versículo Vamos a ver Número 13 Ya solamente Este Y otro más Les voy a entregar Porque se me terminó El tiempo Dice acá Entre tanto Un oficial Fue a buscar A Micaías Y le dijo Todos los profetas Sin excepción Están diciendo Que el rey Va a tener éxito Así que te conviene Acomodar Tu mensaje Al de ellos Un mensaje De un verdadero No se acomoda A lo que se quiere Oír Sino que envía El mensaje Que Dios Le está dando Y por último Mis amados Los falsos profetas Hablan con inspiración Pero Micaías Contestó Verso 14 Nada de eso Te aseguro Por el poder Del señor Que yo le diría Al rey Lo que el señor Me diga Y los falsos profetas Golpean A los verdaderos Esto es Según el verso 24 Cuando se le acerca Sedequías A Micaías Le da una bofetada Y lo golpea Así es de que Mis amados hermanos Aquí les dejo El perfil De Sedequías De uno de los impostores Que son narrados En la palabra del señor Para que Juntamente Con la revelación Que pueda venir Del señor Y la palabra del señor Tengamos el discernimiento Para poder detectar A los impostores A los falsos profetas A los pseudo profetas En estos tiempos finales Días De Elías Padre En el nombre de Jesús Te damos gracias Por la palabra Señor Que nos da el discernimiento Que nos muestra La forma como está Operando Lo falso En estos días De Elías Días que nos ha tocado Señor De crisis Y de un movimiento De falsedad Pero que en medio De estos tiempos Estás enviando Revelación Y tu verdad Para que tu pueblo Y tus siervos No seamos engañados Gracias señor Por tu palabra Le damos toda gloria Y toda honra A ti En el nombre de Jesús Amén Señor bendito Y amén Mis amados Que el señor Les bendiga Y que el señor Les guarde Porque no hará nada Jehová El señor Sin que revele Su secreto A sus siervos Los profetas Amós 3-7 Esto fue El servicio De la escuela Profética En vivo Desde el auditorio De iglesia Ebeneser Zona 5 En la ciudad De Guatemala Una producción De Rema TV De la escuela